El chino Darín y Úrsula Corberó son una de las parejas más emblemáticas a nivel internacional. Ambos viven en España y, a pesar de que cada uno tiene propiedades a su nombre, decidieron vivir juntos en Barcelona, donde decoraron el departamento con un estilo que muchos envidiarían. Al igual que su padre, el chino Darín se caracteriza por ser romántico cuando de su pareja se trata. Meses atrás, el actor fue furor en las redes sociales luego de expresar que no podía definir en una sola palabra a su pareja porque si no la limitaría. Así es la lujosa mansión del chino Darín y Úrsula Corberó en Barcelona. Darín y Corberó, además de mostrarse románticos frente a sus seguidores, son una de las celebridades que decidieron mantener su relación en la intimidad, lejos de los escándalos amorosos mediáticos. Ambos se conocieron en el año 2015 durante el rodaje de la embajada y, desde entonces, continúan juntos. Desde hace un tiempo la pareja decidió mudarse juntos y viven en Barcelona, la ciudad en donde creció la protagonista de la casa de papel y, como consecuente, sabe hablar catalán, un idioma al que el chino tuvo que acostumbrarse. Los actores decidieron decorar su hogar con una mezcla de estilos modernos y elegantes. Fue mediante distintos videos en las redes sociales que dejaron a la vista partes de su departamento valuado en más de 400.000 de euros. Uno de los lugares que más se destacan es el living y sala de estar, donde tiene varios sillones alrededor de una mesa frente a un televisor. El departamento data de espacios amplios con mucha luminosidad, cuyas paredes blancas aumentan el efecto que generan los espacios abiertos. La cocina de Darín y Corberó se trata de un diseño en L, donde los muebles blancos están ordenados hasta una de las puntas de la cocina de la cual se desprende una mesada. La casa del chino Darín y Úrsula Corberó parece tener varias habitaciones, ya que en uno de los videos se ve un extenso pasillo, y tienen algunas decoraciones futuristas como un espejo sobresalido de la pared que simula ser 3D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!